Hola familia, ¿cómo estás Alan? Hola, hola, un saludo para todos, gracias por estar aquí visitándonos, les presento a mi gran amigo René, a mi gran compadre Eduardo, quizá lo reconozcan, hablamos también con Alan Marco que también está videándome aquí con su camarita, saludos, allá, saludos, hola, y estamos aquí trabajando en una canción, hola amigos, ¿cómo están? Soy Alan Marco y estoy aquí en Elytron, bienvenidos a Elytron, un lugar donde la magia y la música se combinan a mi canal, una vez más, gracias por compartir aquí conmigo, me encuentro en Elytron, que es un estudio increíble Es el estudio de mi amigo René Garza y de mi amigo Alejandro Valencia También estuve aquí con Eduardo Verástegui, otro gran amigo, un compadre con el que escribimos una canción Se está cocinando, se está trabajando apenas Dios mediante, en unos días más nos van a decir si nuestra canción fue la que se eligió para que se convierta en el himno oficial de la llegada del Papa Benedicto XVI a México, ahora en marzo, que nos va a visitar Y bueno, estamos en nuestros estudios muy bonitos aquí en Santa Mónica Gracias Gracias ¡Gracias! Tengo unos amigos que quieren saludarte. Mira, hay alguien que quiere saludarte. ¿La ves? Bueno, un saludo, un abrazo. ¡Gracias!